Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti. Te voy a presentar lo que bien se podría considerar un debate urbano. El debate junglero entre los candidatos a la presidencia municipal de Puebla. No en su lenguaje político usual, sino en nuestro lenguaje coloquial, urbano, de ciudadanos comunes que somos y vivimos en esta ciudad. Entrevistados por separado, en exclusiva para La Jungla, el mismo día y con las mismas preguntas, te presento el debate junglero de los candidatos a la presidencia municipal de Puebla. Un mercado. Prefiero la central de abastos. ¿Has comprado? Sí, por supuesto. La central de abastos es en algunas ocasiones, no siempre, pero sí hemos llegado a comprar y acompañada también a mi esposa a comprar la central. Mercado. El mercado del Parral, que ese es mi favorito. Porque yo nací ahí en el Parral, porque es mi barrio. El que me queda más cerca, que es Angelópolis o Cruz del Sur, cualquiera de los dos. Bueno, también la Noria. La Noria. Dependiendo así como estemos de ánimo, ¿no? Porque si hay mucha gente, pues va a Angelópolis, ¿no? Si quieres algo más tranquilo, pues la Noria, ¿no? Primero hay que reconocer que Angelópolis es un centro comercial que puede competir con cualquiera de la República Mexicana y que tiene una gran afluencia de visitantes, aparte de los habitantes de Puebla que van ahí. Pero tenemos otros que son muy buenos. El Triángulo ahora se ha convertido en un centro comercial diferente. Plaza Dorada es un centro comercial que nunca va a pasar de moda. A echarme unos bolotes cerca de mi casa, unas chalupas, al mercado, por ejemplo, ¿no? Ahí te puedes comer tranquilamente, ¿no? Unos huevitos con jamón, un jugo de naranja y tranquilamente la libra. Pues creo que me iría yo aquí a los biscuits que están en el pasaje del ayuntamiento. Ahí con 28 pesos más propina, te puedes pedir un desayuno sabrosito. Pues mira, las que quedan cerca de mi casa, cerca de Zabaleta, esquina con Camino Real a Cholula, están buenísimas, ¿no? Otras también, bueno, muy buenas adentro del fraccionamiento de San José de Vista Hermosa. Y otras también muy buenas cerca del Hospital de La Paz. Hay dos lugares de memelas buenísimos. Uno que está en Cholula, está en el mercado de Cholula. Ahí hay unas memelas tricolores buenísimas, riquísimas. Y las otras, también unas que hacen ahí en el mercado del Parral. Entrando por el lado de la Nueva Poniente, al lado de... La del Carmen, definitivamente. ¿Sí te acuerdas cómo se llama el mercado? Este, pues sí, es el mercado del Carmen, ¿no? Es este, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Préstame la de esta. El Melchorro Campo. Ah, Melchorro Campo. Es que lo conocemos más por el Carmen, ¿no? Pues es que todas las semitas son ricas, pero las del Venustiano Carranza, sin duda, son las mejores. No, hay veces que, a algunas ocasiones, cuando ellos llegan a lavar el coche, sí les he dado la oportunidad de que laven el coche. Pero, honestamente, no me gusta que se apropien de las calles. No, yo estoy en contra de esa actividad, estoy en contra también de los limpiaparabrisas. Pienso que a este sector hay que ponerlo a trabajar, hay que darle oportunidades. Y no creo que hoy una solución sea el estar dando una moneda. Eso no ayuda ni saca adelante a una persona. Muy poco, ¿eh? Realmente, este, algún chicle, ¿no? Algunos chicles, este, nada más. Pero no, así no, no soy muy adepto a comprar. No, tampoco. Le he sido muy claro que el comercio informal existe, es bueno, es válido. Pero, en una economía como la que tenemos, solamente ellos pueden ofrecer artículos a un precio que muchas, muchas, muchas familias de Puebla no tienen recursos suficientes y ahí pueden obtener un artículo a muy buen precio. Pues depende, este, cuando ando uno deprisa, pues, este, si se baja uno y muy bueno las cosas, ¿no? Con permiso. Yo no me peleo nunca, yo busco el de que esté más adelante. Y camino un poco. Sí, las llantas de una camioneta, los espejos, cerca del centro, precisamente. Y, ah, la, la, la moldura de una camioneta, también una junta auxiliar en San Francisco, Totimio, Huacán. No, pues ya eres cliente. Sí, ya, ya, me ha tocado tres veces ya. Oye, ¿y denunciaste? No, porque cuando se robaron la, la fascia fue a las once, doce de la noche. Hace muchos años a mi esposa en paz descanse fue a dar una conferencia a la escuela de medicina y me habló saliendo porque, pues, la dejaron ahí en cuatro banquitos su camioneta. Es la única vez que me han robado autopartes. Y eso pasó hace, pues, yo creo que hace como dieciséis años más o menos. No ha sido, no ha sido, no ha sido. No, 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 no he sido cliente de él. Y me indigna, y me indigna. Y sí, claro, denuncié porque tengo seguro. Y cuatro llantas, pues, sí, es una lana. Entonces, sí, así denunciamos. No, no, aquí en Puebla no, nunca. Sí me han parado en una ocasión. Con justa razón. Con justa razón. Iba distraído, me pasé un alto en el semáforo de ahí, de la, en frente de la Ibero. Este, y, bueno, me detuvo el de tránsito. Y primero me reclamó que por qué me había pasado el alto. Yo dije, no me he pasado ningún alto. Y me dice, pues, ¿quieres que nos regresemos? Y entonces dije, no, yo creo que sí me va a ser alto. Y no, entonces ya cuando reaccioné le dije, no, sí, es que sí, está el semáforo. Y como no, es el paso, en frente de la universidad no había nadie, estaba todo tranquilo. La verdad es que fue una distracción, me lo pasé. Pero no me infraccionó. A lo mejor tenga usted más cuidado, quizá la última vez, ¿no? Un día se me paró un motociclista, se me quedó viendo feo. Pues yo me le quedé viendo igual. Me dijo, ¿qué me ves? Le dije, pues, ¿qué me ves tú? Y entonces, ¿qué me ves que me infracciona? Me fui a ver a don Sergio Reguero, que era el director de tránsito. Y le dije, don Sergio, pues me acaban de multar por ver feo. Y además se rió y me canceló mi multa. Buena pregunta. No lo sé. Pasan los martes, los jueves y los sábados. Vaya, una muy clara aquí en la Cinco Poniente. Enfrente del Congreso y enfrente de las oficinas del Comité Municipal del PRI, por ejemplo, que es algo que permanentemente sucede. Sí, lo voy a decir porque estamos cerquita, aquí en la Cinco Poniente. Aquí se paran carros en doble fila. En la 16 de septiembre, allá a la altura de los famosos, de los famosos helados y paletas, la Michoacana. Ah, me enojo. No me la obstruyen porque vivo en el fondo, en una cerrada. Soy el último y no, no me la obstruye nadie. Claro, la 53, la 57, la 2000, la Centenario, por ejemplo, que es la ruta de Centenario, que por ejemplo, va del oriente a Zabaleta, que es donde yo vivo, está tu casa ahí, donde mis hijos van a la escuela. No en todas, pero sí he llegado a utilizar varias ocasiones. No, ya no. Yo lo hacía y lo hacía muy bien en camiones. Ya perdí las rutas, por eso las vamos a ordenar. Vamos a dejar las rutas nuevamente en orden. Yo ahorita me pierdo. Es tanto la apertura de negocios como el tema de licencias de construcción, son de los trámites más engorrosos que tenemos en el municipio. ¿Los ha sufrido en carne propia? No directamente, sí, indirectamente a través de familiares, de amigos. El trámite para obtener una licencia de funcionamiento de algún comercio y el uso de suelo. ¿Usted ha intentado este trámite? No, la verdad no. Bueno, eso es todo. ¿Qué te dejan sus respuestas? Eso lo decides tú. Yo hasta aquí llego y te veo en la próxima de La Jungla de Mariano.